de los medios públicos, estamos en vivo con nuestra compañera Gabriela Raich, Gabi, te escuchamos. Muy buenas tardes para todos, aquí estamos. Están siendo recibidas las nuevas autoridades del sistema de medios públicos por los trabajadores de la televisión pública, aquí presentes, por supuesto, con Francisco Meritello, que en este momento toma la palabra el secretario de medios públicos. Hola Gabriela, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por esta recibida recepción, lindísimo, lindísimo verles la cara a todos, saludarlos uno por uno. Vinimos para esto, para sumar a todos y a todas. La verdad que queremos hacer esa televisión pública que nos dé orgullo, que nos dé sentido de pertenencia, que nos dé identidad, que nosotros podamos decir, laburamos en la TV pública, y eso es un enorme orgullo, que se había perdido durante todos estos años. Vamos a reconstruir nuestro canal de bandera, eso vamos a hacer, nuestro canal de bandera, en todos los puntos de la Argentina que se sientan orgullosos de prender la TV pública. A partir de ahí tenemos que, y los insto a ustedes, a que redoblen el esfuerzo y la creatividad. Este es un espacio de creatividad. La televisión es la manera que tenemos de llegar de igual manera para todos. Entonces, en ese sentido, les pido un enorme esfuerzo creativo para llegar de manera inteligente y entretenida con contenidos educativos y culturales, que es lo que nos ha pedido el Presidente Alberto Fernández cuando en la Asamblea Legislativa dio el norte de la gestión, apuntando a que los medios debieran incorporarse en una épica de contenidos educativos. Nosotros somos todos gente que viene de los medios, y viene de los medios audiovisuales, fundamentalmente. Así que, cada uno en su lugar, pero vamos a estar encima de todo. Vamos a ir a la isla de edición, vamos a estar en cada uno de los rincones del canal porque nos gusta, nos apasiona. Claudio tiene 30 años de productor audiovisual. Rosario no voy a decir cuántos años tiene, pero Eliseo inventó parte de todo lo que tiene que ver con la televisión. Eliseo fue el creador de Canal A, fue el creador de CBN, tiene innumerables pergaminos como para mostrar. Somos todos gente de televisión, nosotros somos todos gente de televisión. Cune Molinero también, que ahí lo estoy viendo. Principalmente quería decirles que nosotros consideramos que esta televisión pública la hacemos entre todos. Ustedes forman parte de esto. Tenemos que ser absolutamente novedosos en cómo nos involucramos en cada uno de los proyectos y le damos modernidad también a una gestión. Esta gestión tiene que estar asignada por la modernidad y la creatividad, por el sentido federal y el sentido educativo y cultural de nuestros contenidos. Los abrazo a cada uno. Les agradezco muchísimo esta recepción y le voy a pedir a Rosario que diga unas palabras también. ¡Gracias! 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 Bueno, hola a todes. Ustedes saben que estar aquí hoy para mí es muy importante porque me une a este querido canal mi corazón. porque ya transitamos, todos, la mayoría me conoce y sabe que le pusimos mucha pasión para hacer televisión pública, para darle a lo público el sentido de la inclusión, del federalismo, de la pluralidad, de la diversidad y ese concepto que construimos entre todos los que estamos acá durante cuatro años fue vaciado de contenido. Decidieron dejarle el nombre de televisión pública, pero se olvidaron de la esencia y el sentido de lo público. Yo quiero hoy, con todo este equipazo que nos acompaña, abrazarlos, a eso vinimos, abrazarlos, sabemos del destrato que han vivido estos cuatro años y agradecerles la resistencia. Ahora, hay muchos argentinos que lo han pasado muy mal, mucho, mucho peor que nosotros. Y nuestra misión desde los medios públicos es mostrar el daño que se ha hecho, tomar conciencia de que es un país donde el hambre ha vuelto a ser realidad, la lucha que tenemos que dar contra la pobreza. Y nuestro norte, como lo decía recién Pancho, tiene que ser lo que dijo el presidente Alberto Fernández en su discurso de Asunción. Esa lucha contra el hambre, la conquista que tenemos que seguir teniendo de derechos de la mujer. Él mencionó hasta el cambio climático, la lucha que tenemos que dar para poner de pie a la Argentina, donde nuestras pymes están sufriendo, lo vienen haciendo, hay que recomponer ese mercado interno, ese consumo, hay que decirle nunca más, como dijo Alberto Fernández, a los sótanos de la democracia, porque por allí lo que se hace es barrer las bases de las garantías ciudadanas. Porque desde allí se ha limado a muchos funcionarios, hombres y mujeres, que hicieron las cosas como corresponde para levantar a la Argentina. Porque se han inventado causas. Porque hay un complot de una red de espionaje ilegal que ha implicado a funcionarios, ex funcionarios, a legisladores, a periodistas, a fiscales, a jueces, a abogados. Eso tenemos que tener conciencia. Cuando no te lo cuenten en otro lado, va a estar la televisión pública, va a estar la radio pública, para decir de qué se trata. Ese nunca más es un compromiso que tenemos que asumir entre todos. Eso es lo que vinimos a hacer. Hacer televisión federal, hacer construcción ciudadana, hacer pluralismo, diversidad. Nos han querido decir que lo bueno era la meritocracia. Y que si vos trabajabas todo el día y te rompías el lomo, entonces, y pagabas tus impuestos, no tenías por qué ocuparte del vaguito que no quiere hacer nada en la Argentina. Eso que se instaló y se repite y se repite desde los grandes medios y que sin querer te encontrás un domingo en un asado familiar diciendo la misma frase que no sabés ni qué quiere decir, es nuestra misión contar que ese relato es mentiroso. Y que hay que darle proyecto a todos los argentinos, accesibilidad. Y que hay que acompañar, como dice el presidente, es de abajo para arriba. Hay que ayudar a los de abajo. Una sociedad que no cuida al más débil, no cuida al más fuerte. Una sociedad que no cuida al peor, no cuida al mejor. Ese es nuestro compromiso. Así que venimos con una tarea enorme porque hay que reconstruir alguna cosa que hicimos ya cuando empezamos a transitar la televisión pública. Hay que reconstruir el vínculo emocional con los trabajadores porque volvieron a ponernos en un lugar de destrato. Y hay que recomponer el vínculo con los ciudadanos. Es una tarea enorme. Pero hay un equipazo acá. Como dice Pancho, somos todos profesionales de los medios. Ponemos acá todo lo que sabemos y lo vamos a hacer con pasión. Si no hay pasión, entonces no se va a notar. Y pasión les aseguro que nos sobra. Así que gracias a todos por estar acá. Gracias por el cálido aplauso. El abrazo que les queremos dar a cada uno. Pancho, si te parece, le doy la palabra a Eliseo Álvarez. Sí, señor. Eliseo Álvarez. A ver, quiero contarles que Gonzalo Carvajal... Vení, Gonzalo, un segundo. Es así de improvisado esto, perdón. Gonzalo Carvajal me va a acompañar en RTA. Va a estar allí como vicepresidente de RTA. Tiene un trabajo enorme que hacer, Gonzalo. Pero es un gran conocedor de las leyes, de la ley de medios que tanto necesitamos recomponer. Y de todo el entramado de lo que significa el federalismo en el país. Le pido dos palabras nada más para que ustedes lo conozcan. Y voy con Eliseo. Cuando decimos que es con todes, es con todes. Y eso es no solo los que estamos transitoriamente como funcionarios, es con quienes están trabajando y haciendo la comunicación pública y es con los ciudadanos. En ese conjunto, en ese enorme conjunto, entendemos la palabra todes. Así que muy agradecido por el rol que el presidente con el que me ha donado. Y vamos a ponerle todo lo que tenemos. Y lo único que no vamos a dejar son las convicciones allá afuera. Bueno, yo les voy a nombrar quienes son los apasionados de la reconstrucción. Los que venimos a incorporarnos a todo esto que ya anticiparon quienes me antecedieron en la palabra. Que lo hacemos realmente con pasión, con ganas y como un desafío que tiene que ver con la construcción y la reconstrucción de la Argentina. Tan golpeada y tan lastimada en los últimos años. Los voy a nombrar a todos y cada uno de ellos porque realmente han dejado, en algunos casos, trabajos más importantes, han dejado situaciones más cómodas porque vinieron todos a sumarse a este esfuerzo que va a ser colectivo, que va a ser con todos ustedes. Nosotros venimos a sumarnos a ustedes, no venimos a inventar nada. Sabemos la calidad de los trabajadores de este canal, sabemos las posibilidades que tienen y venimos a ofrecer trabajo, mucho trabajo. Siempre me recuerdo la palabra de Roberto Art, la frase de Roberto Art, prepotencia de trabajo. Bueno, traemos eso, esa prepotencia de trabajo para todo el mundo, para crecer en la diversidad, como lo apuntará Rosario, en la pluralidad. Y estos son quienes nos van a acompañar y quienes se suman a todos ustedes porque todos vamos a ser iguales en el desarrollo de esta tarea. Leonardo Flores, Oscar González Alé, Gómez, le re de apellido. Pero bueno, tiene un doble apellido, tiene triple apellido ahora. María Laura Anselmi, Agustina Ceballos, Julio Postiglioni, Ernesto Cune Molinero, ya mencionado, Martín Devedia y Mitre, Daniel Míguez, Federico Maya, Carlos Zasnagui, Gabriel Valentini, Mariela Santarelli, Florencia García, Milagros González y Daniela Banini. Todos se suman, todos forman parte a partir de este momento del equipo, excelente equipo de este Dream Team que es la Televisión Pública Argentina, con la que vamos a reconstruir y vamos a ayudar a reconstruir el país. Muchas gracias. Bueno, le digo a Claudio si quiere hablar y me dice, no, ya dijeron todo, con lo cual está bien. Claudio Martínez es el corazón de esto, vale. La verdad es que Pancho se quedó un poquito corto, no son 30, son 34 años de productor audiovisual y justamente empezaron en este canal, en 1986, así que hay muchos de ustedes, no se hagan los giles, que tienen más o menos los mismos años que yo de televisión. Así que se imaginan lo que significa para mí estar en este momento, en esta circunstancia, habiendo transitado todos estos años, muchos años como trabajador del canal, igual que ustedes, a veces y en los últimos, sobre todo en los últimos años, como productor independiente, tratando de aportar desde ese lugar a la pantalla del canal. La verdad que estamos muy contentos, es un equipo, como decían Pancho, Rosario, como decía también Liceo, un equipo que viene con muchas ganas y con algunos ejes como muy claros, uno de los cuales, la mayoría de los cuales ustedes los escucharon en el discurso del Presidente en la Asamblea Legislativa. Es eso lo que venimos a hacer, o sea, venimos a levantar las banderas de que la televisión pública, los medios públicos en general, van a trabajar fuertemente por la revolución del conocimiento, poner en el centro de la escena a la educación. Se imaginan entonces por qué me pusieron a mí como subsecretario de medios públicos, o sea, los que laburaron conmigo saben que buena parte de mi trayectoria tiene que ver con eso. Ese es un norte como muy claro, la educación y la cultura. Y después hay otros objetivos que se vertebran a partir de esos grandes objetivos. La diversidad, la pluralidad de ideas, sí, es algo que vamos a defender muy fuertemente, la pluralidad de ideas, los canales públicos son de todos, de todos, de todas, de todes, desde donde vengan. No importa de dónde vienen, sino si van a más o menos al mismo lugar al que vamos todos. Que si tienen las mismas convicciones en términos de valores, no en términos de identidad política electoral. Hablo de valores. Obviamente la diversidad de género, obviamente la innovación tecnológica, por eso es muy importante, el equipo que se está formando está siendo eje también en eso. Es muy importante que los medios públicos vuelvan a ser laboratorio de innovación y eso tiene que ver con la exploración de temáticas, con la exploración de narrativas, pero también tiene que ver con la tecnología. Así que, bueno, son muchas cosas para hacer todos juntos. Yo los conozco a la mayoría de ustedes, con la mayoría de ustedes en algún momento en todos estos años he trabajado, así que puedo dar fe de que el equipo que se ha incorporado hoy se suma a un gran equipo de la televisión pública que va a hacer las cosas muy bien a partir de este momento. Así que los abrazo muy fuerte y espero verlos pronto. No tenía nada para decir, me dijo. Cerramos de nuevo, los abrazamos a todos, este es el comienzo de algo que esperamos que sea muy provechoso para todos. Los abrazamos y tengamos un 2020 con mucha creatividad. Rosario Lufrano, Claudio Martínez, Francisco Meritello, Eliseo Álvarez y Gonzalo Carvajal aquí, acompañando también a la gente, la gente que ha resistido, como decían ellos estos años, se han hecho de público conocimiento de ajuste, de censura, de vaciamiento. Con ustedes, Alejandro. ¡Gracias! ¡Gracias!